Vamos a preparar arroz rojo Lo que vamos a utilizar para esta receta es una taza de arroz Unas dos tazas de caldo de pollo o de agua Media taza de chícharos o arvejas verdes con zanahoria picadita Pueden utilizar de esas que venden en las tiendas ya congeladas Unos dos jitomates grandes o yo usé tres porque están chiquitos Un trozo de cebolla, un ajo y sal y aceite el necesario Te recuerdo que la receta completa está aquí abajito donde te dejé el link en la cajita de información Lo que primero vamos a hacer es preparar el caldillo para el arroz Para esto tienes que moler los jitomates, la cebolla, el ajo Con una taza de caldo de pollo o de agua lo que vas a utilizar Y lo mueles muy bien hasta que ya todos los ingredientes pues estén bien molidos Si estás utilizando agua le puedes colocar un cubito de esos de sazonador de caldo de pollo Bueno así queda el caldillo para el arroz Si gustas lo puedes colar esto para evitar de que se vayan ahí los pedacitos del jitomate Bueno ahora pones a calentar una cazuela o una olla con un poco de aceite a fuego medio Y vas a poner el arroz y lo vamos a empezar a dorar Tienes que estar moviendo constantemente esto para evitar que el arroz se vaya a quemar Y pues quede doradito uniformemente Bueno así ya ven ya el arroz ya cambió de color Se pone más blanco y se empieza a dorar Entonces ahora le van a agregar el caldillo de jitomate Y lo van a dejar así cociendo o hirviendo por unos 2 minutitos Esto es para que el arroz agarre el sabor del jitomate y pues agarre también el color Después le vas a agregar la otra taza de caldo o de agua Y vas a sazonar con la sal Y si no puedes sazonar con el sazonador de polvito Los cubitos como ya te dije anteriormente Y ya después nada más le pone los vegetales Lo mueves muy bien que queden bien de sabor Y después lo vas a dejar cociendo a fuego medio Por unos 15 o 20 minutos o hasta que el arroz ya esté cocido Recuerda que tienes que ponerle la tapita a la olla Esto para que el cocimiento sea más rápido Y pues te quede más esponjocito el arroz Bueno después checas de que el agua se haya evaporado Y que el arroz esté cocido Y lo dejas reposando unos 10 minutos antes de servir Y listo así queda el arroz tradicional rojo de México Y a este me atrae muchos recuerdos de cuando era niña Porque me encantaba Bueno espero que les haya gustado esta receta Y no se les olvide suscribirse en el canal Y seguirme en Midlock en Twitter y en Facebook